Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Eva y en este vídeo os presento este set de uñas para el Día de San Valentín. Súper fácil para hacer. Simplemente necesitáis unos esmaltes. En mi caso he combinado un esmalte rosa con este esmalte tipo jelly con purpurina. Necesitáis un poco de gel para pintar. Un puntero y un pincel bastante fino. Y todo lo que hago es que aplico una primera capa de este esmalte semi en este tono rosa claro. Llevo la uña a la lámpara por 60 segundos y repito exactamente el mismo paso en todas las uñas. Y en cuanto se haya secado esta primera capa aplico el segundo gel semi con esta purpurina. Y sí, sale el efecto exactamente como me lo imaginaba. Y ahora tenemos esta uña bonita con brillo, con purpurina. Me gusta este cambio de colores entre oro, rosa y un poco lila. Y todo lo que hago ahora es aplicar un esmalte top para crear una superficie plana y bien preparada para pintar encima. En cuanto tenemos la uña curada como aquí, entro con mi gel de pintar blanco. Y en el tip de cada uña pinto unas líneas finas y en estas líneas vamos a colgar, digamos, luego los corazoncitos. Y no es necesario que estén equilibradas estas líneas. No estamos creando un French tip o algo, simplemente unas líneas random para colgar los corazoncitos. Aquí estamos y secamos la uña en la lámpara y otra vez estoy repitiendo los mismos pasos en las otras uñas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en cuanto tengamos las líneas curadas en cada uña, entro con mi puntero y estoy aplicando tres puntitos en forma de un triangle. Justo encima de cada línea y ya podéis ver cómo aparecen nuestros pequeños corazones. Eso también funcionaría sin un puntero, pero por ejemplo con un palillo, simplemente para aplicar el color blanco en forma de puntos. Y también con el puntero estoy conectando los tres puntitos con cuidado en el medio y aparecen aún más los corazones. Y ya sería suficiente, pero con mi pincelito con esta punta fina. Si para mí es posible aún más marcar y definir el corazón como os enseño aquí. Gracias por ver el video. Y ya está hecha la primera uña con los corazones. Y la llevamos a la lámpara para secar. Gracias por ver el video. Y ya está hecha. Y ya está hecha. Gracias por ver el video. Este corazón grande en la esquina a la izquierda no me gustó y al final lo he quitado y lo pinté otra vez, pero esto no tengo grabado. Pero aquí ya está corregido y este es el resultado final. ¿Qué opináis, chicas? Dejadme un like y dadme vuestro comentario abajo. Y os veo en el próximo video. Bye.